¡Suscríbete al canal! Para mí, tal vez me contradigas, para mí sí significa, bueno, la primera vez que el presidente de Corea del Norte entró a Corea del Sur, dio un brinquito y ya estaba el brinquito, ¿no? Daban su brinquito y el otro el brinquito, ok, está muy bien eso. Pero los antecedentes del presidente de Corea del Norte, las de su papá y las de su abuelito, el fundador del país, me hacen dudar mucho de su sinceridad. Yo creo que el tipo es muy listo, está comprando mucho tiempo, valiosísimo, dice ya no voy a hacer detonaciones, ya tiene lo que necesitaba hacer y ya logró lo que se trataba, infundirle miedo al mundo. A ver, Lila. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Me ve con cara y no sabes nada, Eduardo. Estoy cierta, Eduardo. ¿Se fijaron? A ver, no, a ver, yo estoy de acuerdo contigo porque... Una mirada muy agresiva, ¿verdad que sí? Efecto, ¿sabes qué? Son unos bullies todos ustedes, quiero decir, más bien... Lo mismo dice Tere Vale, no, ni eso le funciona. No hablamos inglés. De montón, como dice Andrés Manuel. Montoneros, montoneros. Bueno, a ver. A ver, si estoy de acuerdo contigo, es un momento histórico, aunque haya hecho el brinquito desde 1953 que se hizo el armisticio entre las dos. Se mataron tres millones de coreanos, la gente de hoy no se acuerda. Sí. Hace 60 años se mataron tres millones de coreanos, chinos y gringos, en esa guerra. Y prácticamente siguen en guerra. O sea, nunca se firmó una paz. Entonces, que se hayan reunido en Pung Manjom, en la plaza donde se firmó el armisticio, sí marca ciertos logros. Los siguientes. Por primera vez, Kim Jong-un, vamos a decir si es sincero o no, ponerlo a un lado. ¿Está dispuesto a un programa de desnuclearización por primera vez en la historia de Corea del Norte? Bueno, él no dijo que está desnuclearizado. Dijo que ya no va a hacer pruebas atómicas ni pruebas con misiles. No. Pero también dijo... No ha dicho que va a desmantelar todo su poderío nuclear. No, no, no. Pero dijo que va a deshacerse del centro nuclear que tiene en el norte. Sí, pero... Sí. Con inspecciones de expertos y periodistas, tanto de Estados Unidos como Corea del Sur, para que entren y vean que en un proceso para desmantelar de manera irreversible las armas nucleares. A cambio de que lo reconozcan como un país decente. A ver, ahí es a donde yo estoy de acuerdo contigo. Todo esto se ve muy padre y ya dejó salir a tres detenidos surcoreanos, estadounidenses. Fíjate, te voy a decir una cosa. Desde que salió, desde que salió Eduardo, la aprobación... Ay, qué lindo. ¿Sabes qué? Parecen niñitos que están jugando un arenero. Pero aparte ve el tamaño, por Dios mío. Pero bueno, es otra cosa. A ver, yo creo que lo que sigue es lo que está complicado. Dado, sí está bien, dejó ir a tres detenidos estadounidenses surcoreanos, está dispuesto a sentarse. Ya dijo el presidente Moon de Corea del Sur que va a ir en el otoño a Pyongyang, a la capital. Que van a tener reuniones en alto nivel, que van a tener reuniones entre los ejércitos. Y que el 15 de agosto van a tener reuniones de las familias separadas que se separaron durante la guerra. Ahora, lo que realmente están estableciendo son las bases para la reunión con Trump. Que es decir, con Trump quiere más reuniones para establecer la confianza. Quiere un tratado de no agresión. Y quiere también que le quiten las sanciones que se le puso a la ONU en el 2017. O sea, la reunión dice que sería en Singapur. En Singapur. Se está debatiendo dónde sería mayo, junio de este año. Bien. Pero yo creo que sí las sanciones económicas le pegaron muy fuerte a la economía. Creo que por primera vez está forzado Kim Jong-un a ver o establecer un posible programa de desnuclearización. Pero podemos tomar en cuenta el tratado que se hizo con Irán y lo que se está debatiendo en cuanto a lo que quiere Trump. Que ahí lo tienen hasta 2000. ¿Cuándo tiene que decir Trump sobre eso? El 12 de mayo. O sea, el 12 de mayo Trump tiene que decir si Estados Unidos sigue en el tratado. Así es. Que varios países de Europa y Estados Unidos firmaron con Irán. Así es. Si se sale, si yo soy coreano, se sale y dice para qué firma un tratado si no cumplen. No, evidentemente. Y ahora el problema que tiene el presidente Moon en Corea del Sur es a ver si pasa la declaración que hicieron en el poder legislativo. Porque también los conservadores de Corea del Sur no van a querer firmar una declaración que pueda forzar o que vaya a decirle a los estadounidenses que saquen sus tropas, que tienen un buen 28 mil efectivos en la península coreana y quitarlos para ellos los de Jabunera. Bueno, vamos a ver qué sucede. Yo la verdad le creo tanto al señor Kim Jong-il como le creo a Marcelo Ebrard cuando dice que nunca habrá una expropiación en el gobierno de López Obrador. Pues hay que ver. Le creo igual al coreano que a Marcelo. La necesidad de desesperación luego te llevan a cambios fuertes. Puede ser. Ojalá se logre algo. Pues sí, ojalá que sí. Ahora no se va a unificar Corea porque los del Sur no quieren ese tema del Norte y el señor Kim no va a dejar que... Y ni hablaron de ese tema. No. Pero puede haber algo más cordial, ¿no? Pues menos agresivo. Por lo menos ya no están con las bocinas echándose mensajes. Exacto. A ver, Hugo, Amazon. ¿Cómo va Amazon en México y cómo va Amazon en México?